Música 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 La cojo sin condón La droga, la infección La cota, jugo, voz No viajo de porfón Luna, Ribo Roche Tenemos deporte Luna, Ribo Roche Tenemos deporte, clona, Ribo Roche Tenemos deporte Me descuido por fracos de Ribo Trip Me la vivo drogado desde que nací Ando de lucas junto a tu gear Tócate una creche y la ligo No soy copia, cabrón soy Danilo Hard mafia soy yo mismo Topa mi forma, jode tu pieza, gramos de queque Tu culo apesta, es poca cosa, sobran las petas Para un futuro puto en mi mesa Empezaré con llenes, luego miles Va en familia por ser los que cuiden No dejaré que el tiempo me suscite Atacaré al que interrumpe mi firme Una parte de mi alma que tengo que valorar Perdón por mi crimen Mejor salte de la trampa que eso que tu hablas Es mentira, no lo vives En mi cuarto yo tengo la cura Aunque en mis trastornos y locuras Surge cuando no tengo pa' fumar A nadie tengo pa' pedir la ayuda La cojo sin condón La droga es mi infección La cota, jugo, voz Tu novia jode' porfón Clonari borrango Tenemos deporte tenemos deporte Tenemos deporte La droga es mi infección La cota, jugo, voz Tu novia jode' porfón Clonari borrango Tenemos deporte Clonari borrango Tenemos deporte Clonari borrango Tenemos deporte Gracias.